Las provocaciones y burlas hacia Erling Haaland después del choque de octavos de final de Champions League aún dan de qué hablar. Y ahora se revelan más detalles del plan Maestro de Neymar. Marquinhos declaró para el canal de YouTube Desimpedidos que Neymar avisó que iba a provocar a Haaland. El defensor del PSG explicó que en la ida existieron burlas de los miembros del Borussia Dortmund, por lo que Neymar advirtió y ejecutó la celebración de Haaland en la vuelta junto a sus compañeros. También aseguró que a Neymar le gustan este tipo de cosas y responde siempre a las provocaciones. Y con el atacante de 19 años, no fue la excepción. Respondió con contundencia tras eliminar al conjunto alemán.